Hola, mi nombre es Juan David Zapata Londoño, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones del Instituto Tecnológico Metropolitano. Voy a suponer el trabajo que consiste en un sensor diferencial de microondas basado en líneas microestrictas cargadas con un resonador de anillo dividido para la caracterización dieléctrica de materiales. Este trabajo elaborado por Rima Armudañi Dárraga, Juan Carlos Morales Guerra, Sergio Arias Gómez, Camilo Valencia Balvin, Erick Reyes Vera y mi persona, pertenecientes al Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del Instituto Tecnológico Metropolitano ubicado en la ciudad de Medellín. Esta presentación está dividida por seis sitios. En la primera parte, en la introducción, abarcaré la importancia de la caracterización de la permitida de los materiales. En la segunda parte, en los objetivos principales del proyecto, en la metodología, se expondrá el sensor propuesta con sus principales componentes. En el resultado, los parámetros principales como sensibilidad, factor Q y parámetros S. Finalmente, tenemos las conclusiones principales del proyecto y las referencias. La medición de la permitida de eléctrica ha tomado gran interés en las industrias en los últimos años, debido a que la permitida de eléctrica está fuertemente relacionada con otros parámetros de los materiales, como la densidad, concentración, temperatura, humedad, entre otros. Debido a esta relación entre la permitida y estos parámetros, se pueden desarrollar aplicaciones o dispositivos que permitan resolver problemas en las áreas de la medicina, la biología, industria alimenticia e industria química. En la literatura, se han presentado diversos sensores para la caracterización de eléctrica de los materiales. Por ejemplo, Paris Vélez y compañía presentó un sensor basado en tecnología MicroStrip, con un par de anillos resonadores ubicados en la parte superior e inferior. A su vez, también contienen dos canales microfluídicos para depositar las muestras a analizar. El propósito de este sensor es caracterizar la permitida de líquidos, como agua ionizada y etanol en función de la concentración de etanol de las sustancias. Los resultados presentados por los autores demuestran que este sensor tiene una sensibilidad de 0.79 MHz y una frecuencia de resonancia aproximadamente a 1 GHz. Otro tipo de configuración es presentado en la figura 5, donde Yainaki y compañía presentaron un sensor el cual consiste en una línea de transmisión cargada con un par de anillos resonadores de impedancia escalonada. El funcionamiento de este sensor básicamente corresponde a las perturbaciones que se realizan en los anillos resonadores de tal modo que si estas perturbaciones de permitida son iguales se genera una respuesta del sensor en la frecuencia de resonancia de modo simple. Pero si las perturbaciones son diferentes se genera una división en la frecuencia de resonancia dando lugar así a dos frecuencias de resonancia. Los resultados obtenidos para este dispositivo son una sensibilidad de 0.536 a una frecuencia de operación de 4 GHz en un rango de permitida desde 1 a 11.2. El objetivo general de este trabajo es diseñar y analizar un sistema de monitores de permitida dieléctrica basado en tecnología MicroStrip para la caracterización del material en el Soudwar CST Studio. Los objetivos específicos son modelar y analizar computacionalmente dispositivos de radiofrecuencia basados en fenómenos resonantes que permitan medir cambios de permitida dieléctrica en materiales. Además, analizar los parámetros de desempeño del sensor como la sensibilidad, factor de calidad y parámetros S y por último, realizar una expresión matemática en función de la frecuencia para determinar la permitida de los materiales. Metodología El sensor propuesto está basado principalmente en dos divisores de potencia tipo T unidos con dos líneas de transmisión. Además, está compuesto por dos anillos resonadores ubicados en la parte superior e inferior del dispositivo. Estas configuraciones están implementadas sobre un sustrato que tiene unas dimensiones totales de 86 mm por 60 mm de largo. Este sustrato, Roger Rock 4003C, tiene unos parámetros definidos con una permitida de 3.55, unas férdidas tangenciales de 0.0027. La muestra ubicada en uno de los anillos resonadores en la parte del gap, en la separación que tienen estos anillos, fue simulada con una permitida de 1 hasta 80. Componentes Divisor de potencia La expresión general de impedancia del divisor de potencia T está dada por una admitancia de entrada que es igual a una susceptancia, que es la parte imaginaria de la admitancia. Esta susceptancia se genera por las pérdidas que se pueden generar en esta intercepción. Además, se le suma la 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, que corresponde a la impedancia de salida del divisor. Para el diseño, se supone que las líneas de transmisión tienen pocas pérdidas y la impedancia característica es real. Entonces, la susceptancia es igual a 0. Para esto, se tiene entonces que 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, que corresponden a las impedancias de salida, es igual a 1 sobre la impedancia de entrada. Entonces, para una red de 3 puertos con dos salidas iguales, se tiene que las impedancias de salida son iguales. Entonces, Z1 y Z2 es igual a 2 veces la impedancia de entrada. Como se requiere dividir la señal en la entrada, para medir las perturbaciones que se generan en el brazo superior, en la línea de transmisión superior, y también medir las perturbaciones que se hacen en la línea de transmisión inferior. Con los anillos resonadores ubicados precisamente en cada una de ellas, se divide la señal. Pero también, se requiere volver a unificar para medir las diferencias que hay entre la salida y la entrada del dispositivo. Anillo resonador. Este tipo de configuración corresponde a un anillo resonador circular, el cual está diseñado para operar a 3 GHz, y tiene unos parámetros definidos. Un gap igual a 2 milímetros, un radio exterior de 5.8 milímetros, y un radio interior de 4.5 milímetros, como se puede observar en la figura 9. Para demostrar que este anillo resonador tiene un comportamiento de metamaterial, se realiza una celda unitaria, definiendo parámetros de frontera, con el fin de analizar la permeabilidad y permitida, y analizar el comportamiento electromagnético de la configuración. Los resultados obtenidos demuestran que la parte real de la permeabilidad, y la parte imaginaria de la permitida, tienen valores negativos aproximadamente desde 3.2 hasta 3.4, y la parte real de la permitida y la parte imaginaria de la permeabilidad, presentan comportamiento positivo en todo el rango analizado del espectro de frecuencias. También, para analizar dónde es la mayor concentración del campo eléctrico, se realizó una simulación de distribución del campo eléctrico del dispositivo, y se concluyó, debido a los resultados obtenidos, que la parte donde mayor concentración existe, es la parte del anillo resonador, precisamente en el gap, como se ilustra en la figura 12, debido a que el máximo corresponde al color naranja, y el mínimo al color azul, y debido a esto es donde se van a ubicar las muestras, ya que es donde mayor concentración de energía hay, y por ende hay una mayor sensibilidad a pequeñas perturbaciones. A continuación, se presentan los resultados obtenidos. En la figura 8, podemos ver la base del sensor, sin los anillos resonadores. En la figura 13, podemos analizar que es del 2.6 al 3.4. En el espectro SO2-1, que corresponde al espectro de transmisión del dispositivo, podemos ver una recta, que se aproxima a 0 decibeles, lo que quiere decir que no hay pérdidas en este rango de frecuencias. Cuando ya se ubican los anillos resonadores correspondientes, en la parte superior e inferior, se genera una frecuencia de resonancia en el espectro de transmisión, ubicada aproximadamente en 3 GHz, lo que equivale a la frecuencia de diseño del resonador. Como se esperaba, los resonadores están generando esta frecuencia de resonancia, los cuales fueron diseñados. A continuación, se procede a realizar un análisis de permitida de la muestra en un rango de 9.8 a 80. Se ubica la muestra en la del GAP en la separación del anillo resonador. Se simula en el software CDST Studio en forma de un cilindro con altura de 10 milímetros. Y se le hace una variación de la permitida de este cilindro en un rango especificado de 9.8 a 80. Y se puede observar que en la figura 16, en el espectro de C21, se genera una tendencia clara de medición del dispositivo. Y es que a medida que aumenta la permitida de la muestra, se induce un corrimiento espectral de la frecuencia de resonancia hacia frecuencias menores. También se puede observar que se genera un pico de referencia, el cual es constante para todas las mediciones, debido a que este resonador de la parte inferior no es perturbado por ningún agente externo. Y es así que se puede concluir que este sensor propuesto es un sensor autorreferenciado. De acuerdo a los desplazamientos de frecuencia correspondientes para cada permitida de la muestra, se genera una curva de sensibilidad, el cual tiene un comportamiento exponencial y presenta un r cuadrado de 0.996 en la medición. Como este comportamiento es exponencial, sacamos un modelo matemático en el Sodor Origin para representar la curva exponencial. Y esta expresión se presenta en la tabla 6. De acuerdo a esto, y para calcular la sensibilidad, se tiene en cuenta el delta de F, que es el delta de desplazamiento, y el delta de permitida correspondiente al rango, la diferencia entre 80 y 9.8. Entonces, esta expresión matemática nos da una sensibilidad de 2.89 MHz. Para medir el factor de calidad, se realizó la función complementaria, el cual corresponde básicamente a obtener el máximo de la frecuencia de resonancia y, de esta manera, calcular el ancho de banda, el cual va a menos 3 dB, bajamos menos 3 dB por la parte izquierda y menos 3 dB por la parte derecha del pico de resonancia, para obtener el factor de calidad. Realizamos este procedimiento para cada una de las frecuencias de resonancia y obtuvimos en la tabla 8 el factor de calidad para cada medición de permitividad, obteniendo así un factor de calidad el más alto en la permitividad de 80. Como conclusiones, tenemos que se presenta una metodología para el diseño de un sensor para la caracterización dieléctrica de materiales líquidos que opera aproximadamente a 3 GHz. Luego, de analizar el sensor con diferentes permitividades, este tipo de configuraciones toma una gran relevancia en el estudio de materiales dieléctricos cuya permitida de eléctrica esté entre 9.8 y 80. Inclusive, puede ser implementado en la caracterización de muestras cuya permitida sea desconocida ya que a partir de la medición del desplazamiento de la frecuencia de resonancia del dispositivo es posible obtener la permitividad dieléctrica relativa. También, se logró una configuración altamente sensible que permite la detección de pequeños cambios en la permitividad dieléctrica. Asimismo, el factor de calidad obtenido con esta configuración es alto en comparación con otro tipo de sensores reportados en la literatura. Estas son las referencias para que se utilizaron en la presentación. Y por último, tenemos el contacto del profesor Erick Reyes Vera por si tienen alguna, si requieren de alguna información extra o si les interesó el trabajo. Muchas gracias.